Top mejores outfits de albañiles La albañil con mochila de princesas, este es el outfit típico, dentro de esa mochila no lleva útiles, lleva sus herramientas y su tortita de huevo, algunos albañiles llevan las mochilas que da el gobierno ya sea color roja o verde, está en el puesto 4 porque este es el outfit que más usan La albañil con sombrero, el sombrero solo lo pueden usar los albañiles de mayor categoría, son la clave para un buen trabajo, estos sombreros tienen muchas sales por el sudor de su portador, estos sombreros solo los tienen la gente con dinero, les diría la cantidad en pesos pero se orinan, estos tipos de sombreros están en más de 10 millones de euros Outfit al estilo chicos de barrio, este outfit es utilizado por muchos para causar temor, se ven rudos por fuera, pero tiernos por dentro, después de la chamba se van con las chiquibabies, no los hagas enojar porque se van en montón, les gustan los suros tuneados y la ropa gucci Outfit al estilo chicos de barrio, el sombrero solo lo pueden usar los albañiles de mayor categoría, son la ropa gucci